Hola, soy Sebastián Fonseca, vivo en Bariloche, nací en Montevideo, Uruguay hace unos cuantos años, escribo desde que tengo memoria y bueno, he ganado algunos concursos literarios y las publicaciones que tengo son resultado de esas premiaciones. Soy Yaira Saldivia, tengo 13 años y vivo en Ingeniero Jacobacci. Voy a leer dos fragmentos del libro Los oficios de Sebastián Fonseca. Reflejo Me veo al espejo y no puedo aceptar esta cara larga, estos ojos hinchados, esta boca indeseable, nariz rota contra el piso, vergüenza, me corto un mechón, coloreo otro y hasta me vienen ganas de sonreír. La lluvia se fue y de ratos asoma el sol. Me gustaría saber por qué la lluvia me pone triste, me gustaría saber por qué la tristeza me pone lluvia. Pan caliente Mi casa siempre huele a pan caliente, es una bendición poder vivir de lo que hacen estas manos. Mis manos que amasan, estiran, moldean y cortan. Panes, medialunas y bizcochitos. En la canasta de mimbre acomodo con mucho cuidado mis delicias, calentitas, las cubro con la mantita de plush y salgo a ofrecerlas por el barrio. No tengo un local a la calle, pero tengo un horno y mis manos. Mi opinión a este libro me gustó porque habla de la vida cotidiana y del amor y la tristeza. Quería preguntarle al autor si me podía contestar dos preguntas. La primera es, ¿qué motivos tuvo para empezar a escribir? Hola Yaira, escribo antes de la adolescencia, podría decir, como resultado directo de leer mucho. Hice la escuela primaria en el campo bonaerense y bueno, no había internet, no había... Entonces la biblioteca de la escuela se transformó para mí en un repositorio infinito donde ir a buscar diversión. Y la segunda, ¿la situación de cuarentena que estamos viviendo lo llevó a escribir un libro? Y bueno, en este contexto de pandemia, sí, estuve escribiendo, pero sobre todo reescribiendo, corrigiendo, que es una parte fundamental de la escritura. Está la escritura de movida, de un tirón, que a mí me gusta llamarla escritura creativa. Y después viene la parte del trabajo disciplinado, que es la corrección y el trabajo sobre ese texto. Así que sí, estuve escribiendo, reescribiendo la novela que ahora estuvimos trabajando con el editor, la novela que va a publicar la editorial de la Universidad de Lío Negro. Y además estuve trabajando sobre un texto que ya tiene un par de años de trabajo encima. Y estuve buscándole modo de pasarlo de primera a tercera o esas cuestiones que todavía no termino de decidir. Bueno, muchas gracias y les mando un abrazo y que todo esto pase pronto. Saludos. 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 Gracias.